Si de la partida de la segunda del programa, busca la punta Magic Town, segundo se ubica Chetan, tercero el Cíclope, en el cuarto lugar cerca al grupo Ríndigo, por la baranda quedó cerca Ricardelo, a continuación han dejado al Pistol Pit, último da Kraken, se acercan así al poste de los últimos 1500 metros, Magic Town marcha en la delantera, en el segundo lugar Chetan, en el tercer puesto cerca a la baranda Ríndigo, a su costado lo hace el Cíclope, así se van acercando a los últimos 1200 metros, Magic Town marcha en la delantera, en el segundo lugar Chetan, en el tercer puesto Ríndigo, a su costado cuarto marcha el Cíclope, más atrás ha quedado Ricardelo, a su costado Pistol Pit, llegaron de esta manera a los últimos 900, en la punta marcha con cuerpo y medio Magic Town, Magic Town adelante, en el segundo lugar Chetan, en el tercer puesto el Cíclope, en el cuarto lugar Ríndigo, y el que comenzó a progresar es da Kraken, están ingresando así a los últimos 500, Magic Town es la que marcha en la delantera, en el segundo lugar Chetan, en el tercer puesto el Cíclope, en el cuarto lugar da Kraken, de esta forma van ingresando a la recta final, Magic Town en la punta, segundo el Cíclope, y tercero muy abierto da Kraken, en el cuarto lugar ha quedado Ricardelo, último 250, el Ciclo de Gomido, y por fuera da Kraken avanza, último 150, da Kraken quedó en la punta, segundo el Cíclope, último 100, da Kraken adelante, da Kraken medio cuerpo de ventaja, segundo el Cíclope, llegan a la meta, tercero Ricardelo,